El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNC, Banjército, dar a conocer la información relacionada con el FIDEICOMISO de Transición 2018, incluidos y se usaron estos recursos para levantar el censo del bienestar. Al hacer pública la información que interesa a los particulares permitirá demostrar cómo se utilizó el dinero del fondo para la transición, por ejemplo, si se ejercieron los recursos para levantar el censo del bienestar como declaró a la prensa el propio Andrés Manuel López Obrador, o bien, dar certeza a la población si los recursos no fueron ejercidos, manifestó El organismo autónomo, definirán INAI y Fiscalía el caso Odebrecht, el comisionado Joel Sala Suárez comentó que en un principio, un particular solicitó a Banjército la razón por la cual no ha dado a conocer la información relacionada con gastos del FIDEICOMISO de Transición 2018, la respuesta fue que esos datos lo tenía la Secretaría de Hacienda. Tras un análisis del caso, se determinó que tanto Banjército como Hacienda tendrán que hacer pública la información de cuánto y cómo se gastó el FIDEICOMISO, esto debido a que en una democracia es fundamental saber cómo se gastan los recursos públicos. El INAI, reitera su compromiso de colaborar para hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública de toda la población, y a colaborar con las autoridades para implementar iniciativas de transparencia proactiva y participación ciudadana que les permita fortalecer el vínculo de confianza entre ambos, concluyó el funcionario. Ahora, Banjército debe dar a conocer toda la información respecto al FIDEICOMISO de Transición 2018. ¡Suscríbete al canal!